Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo ya hemos terminado el capítulo 9. Resulta que Raiz estaba causando problemas en el bosque Yenma, pero Goku y sus amigos lo detuvieron, Goku y sus compañeros lo detuvieron, lo han derrotado y tras volver. Al planeta de Kaiosama resulta que los amigos de Goku están teniendo problemas para encontrar la espera del dragón, así que Urana y Baba piden llevarla a la vida durante unos momentos, mientras Goku va ayudando a sus amigos a buscar la espera del dragón. Y también va Picoro y Gohan. Es un buen intermedio para usar todos los personajes jugables, ¿no creen? Y sin más que decir, vamos a ver, ¿cuál es el capítulo siguiente? Las esferas del dragón perdidas, un largo camino a la victoria. Bueno, bueno, por lo menos lo alcancé a leer, no como lo del, lo del, lo del, antes de ir a, cuando, lo del recorrido la, vía serpiente. ¿De qué? ¿De qué querrías hablarnos? Estaba pensando, ¿cómo parece que ya habéis terminado vuestro entrenamiento? Kamisama, nunca dejaremos de entrenar, ¿cómo íbamos a pensar en terminarlo? Estoy seguro de que ya os estaréis aburriendo, ¿verdad? ¿No queréis ir a buscar las esferas del dragón? Bueno, Goku se habrá entrenado para nada si no lo resucitamos cuando esté preparado. Exactamente. Es una orden. Regresar a la tierra y buscarla, encontrar las esferas del dragón. Entendido. Bienvenidos. ¿Habéis entrenado con Kamisama? Ha sido muy duro, pero por fin lo hemos completado. Ahora entiendo cómo es que Goku se ha hecho tan fuerte. Bien, bien, me alegro de oírlo. Queremos empezar a buscar las esferas del dragón. Pero cuando... Pero creo que querría usted decirnos algo. Sí, tengo noticias. He recibido un mensaje de una Naibaba. Dice que ha encontrado a alguien que nos ayudará en la búsqueda. Y ya sabemos quién es ese alguien. ¿Alguien que nos ayudará? Eso es. Eso es. No sé quién será, pero dice que es muy fuerte. Deberías visitar el palacio de Uremaibaba antes de empezar a buscar. Ah, y ahí está Piccolo y Gohan. Piccolo, Gohan. ¿Qué estáis haciendo, Gadlules? ¿Qué estáis haciendo, Gadlules? A unos estúpidos como vosotros, ¿no? Desde luego. Vengo para buscar la esfera del dragón. ¿Nos vas a ayudar a buscarlas? Ya os he dicho que no voy a unirme a vosotros. He venido a buscarlas para mí. Aunque para ello tengan que recoger vuestros pedazos. Y conociendo Piccolo. Bueno, sea lo que sea, nos vendrá bien contar con una ayuda. Primera parada, el palacio de Uremaibaba. Huar y Bulma ya van de camino. Os dará el radar del dragón cuando llegue al palacio. Y listo. Vamos a ver qué vende Oolong. No, no nos vendría mal unas semillas máximas. Y bueno. Unas bebidas de aquí tampoco. Pues sí, sigamos. Ahora sí. Siguiente destino. El palacio. Duranaibaba. Pero ya saben. Antes de nada. Antes de guardar partida. Más vale perder que tener que lamentar. ¿No creen? Y listo. Solo nos queda alguien. Ah, vamos a hablar de pronto. Ya. Vamos. Qué lento. Meow. Y tenemos la notación del combo Saiyajin. Parece que eso es todo. Simplemente hemos venido a mirar. Aquí nos dan una pista para el combo F. Y el movimiento necesario para el ataque Saiyajin. Vaya. Lo tenemos. Kamehameha. Espérenme, sí. Ya lo tenemos completo. Va. Auraibaba. Está esperando. ¿Alguien muy fuerte? ¿Quién podrá ser? Espero que no se refiera a Yajirobe. Ja, 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 ja. Eh. Vale. Me temo que no. Va a ser alguien que... ...conocen. Muy bien. Hola. Llegáis tarde. ¡Caramba! El maestro Roshi nos dijo que se ha encontrado alguien muy fuerte que nos ayudará ¡Sí, así es! ¡Venga, sal! ¡Ya han llegado todos! Y aquí tenemos a este alguien muy fuerte ¡Hola! ¡Go! ¡Papá! ¿Qué tal os ha ido? ¡Papá! ¿Goku? ¡Pero cómo! Gracias a Udana y Baba me han permitido que os ayude a buscar la esfera del dragón Y bien, ya os dije que había encontrado a alguien muy fuerte Si, de eso no cabe duda Así que aquí está el radar Ya podemos empezar a buscar Y conseguimos el radar del dragón Vamos a equiparlo en las cápsulas Ups, ese no es Vamos con la Cantinflora De Corín Ninguno de los dos tienen efectos en espera Así que mejor voy a equipar Bueno, dependiendo de la ubicación Bueno, podría dejarlo por ahí Pero se vería que haría muy plano el video Así que mejor vamos a avanzar Este recomendablemente lo dejaría para alguien Este se recomienda dejarlo de último Porque hay unos enemigos muy fuertes Ahí dentro En su lugar buscaremos en cualquier otra zona Como las cumbres Y de una vamos a equipar Y el de plata Sí Listo Ahora sí Podemos Vaya Nada más empezar a recorrer y ya tenemos batalla ¿Quién lo haría? ¿Quién lo haría? Vamos a dejarlo Vamos a usar más en cojo Y Piccolo El asalto maligno Ups Y se me olvidó una cosa más No No presené muy bien el botón Ah, y quedaron Y para mayor de los casos Quedaron Para peor de los casos Quedaron congelados Nada, vamos a cambiarlos Ups Creo que no se pueden cambiar En este caso Vamos a Curar A todos Sí Aún mejor Vamos a usar El Visco Destrutor Vamos a tener fe En Krillin Estamos congelados Y bueno Llegó el momento De resucitar Con Plumas de Fénix Primero vamos a empezar Con Piccolo Estos enemigos Van a ser Unos duros oponentes Ups Me quioqué botón Vamos a curar A todos Y que Piccolo Sea el que se encargue De resucitar A Gohan Sí Ups Me quioqué botón Otra vez Y Listo Solamente Nos quedaría Atacar con Vamos a curar Con el turno De Krillin Ya que es el más rápido De todos los tres Más en Coop Y Asalto maligno De vuelta A la acción Bueno Esa vez si Pulse el botón Correcto Y Escoce el botón Y Listo, ahora sí, vamos a atacar. Ups, me equivoqué a botón. El problema con ese T-Rex es que congela. Vamos, nada, vamos a aumentar la furia Krillin. Y que Piccolo le quite la congelación de encima a Gohan. Aunque hubiera sido mejor que lo curara, más bien. Ah, ese dinosaurio sí que esquiva ataques. Vamos a curarnos. Que Gohan aumente su furia y que Piccolo se defienda. Bueno, aumentaremos, no aumentamos la furia, pero... Porque ya la tenemos al máximo, pero sí, el poder de ataque. Vamos a intentar. El combo básico, T-Ráfaga. Vaya ese dinosaurio sí que resiste. Va a tener, va a tener, va a tener, va a tener medio, va a ocupar medio video en esa batalla. Y aquí tenemos el Icarus. Y, bueno, nos restaura poquita salud. Eso sí. Rom, terminaría quedándose como el healer del grupo. Por fin, hemos derrotado a ese dinosaurio. Como se nota que ese dinosaurio es un hueso duro de roer. Pero, mejor vamos a regresar y dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscríbesse si todavía no le están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!